Al principio, cuando empezamos con un complemento, sobre todo con la espirulina, empezar con cantidades bajas, porque tiene un alto poder depurativo. Hay complementos nutricionales, sobre todo si son muy ricos en minerales, muy ricos en aminoácidos, que remueven muchas toxinas. Sobre todo las vitaminas y los minerales son potentes removedores de toxinas. Si nosotros tenemos mucha toxicidad en el organismo, se van a poner muchas toxinas en circulación y empiezan lo que es las crisis depurativas. ¿Qué pasa? Que nos puede generar dolor de cabeza, trastornos intestinales, que puede haber, digamos, nos podemos encontrar diarreas, que no son problemas de salud, son simplemente síntomas de depuración. El organismo tiene que descargar, eliminar todas esas toxinas que tenemos y lo único que cuando volcamos demasiadas toxinas en el organismo, pues nos puede ocurrir todas estas cosas. Por eso también es importante que estemos en contacto con nuestro especialista, con nuestro asesor, para que nos vaya guiando. ¿Por qué? Porque lógicamente sabe de esto. O sea, si tú estás yendo a un especialista que te está llevando tu estilo de vida, tu alimentación, tu nutrición, y de repente empiezas a tener una crisis depurativa, no te vayas a otro, a pedirle consejo a otro. Ve al que te está asesorando, oye, mira, me está pasando esto y tal, y él va a ir evaluando, pues, también qué rango de dosificación necesitas. Porque si tú estás teniendo una crisis depurativa muy grande, necesitas rebajar la cantidad de complementación, ajustar la alimentación, el estilo de vida, etc. Por eso es tan importante la comunicación con tu especialista. Por este motivo, también es importante beber mucha agua durante cualquier tratamiento, duración de complementación, etc. El agua es vital para el organismo. Al menos litro y medio al día separado de las comidas, independientemente de si tomas sopas, si tomas caldos, etc. O sea, mínimo litro y medio. Se recomiendan dos litros diarios en los que te meten cualquier cosa de líquido, que de eso también es un error, considerar que porque algo sea líquido te hidrata. ¡Suscríbete al canal!